Aquí nos vamos a volver locos, ver el mundo muy grande y vernos muy pequeños. Puzzles. A mí no me gustan los puzzles, pero hay diferentes tipos de puzzle también. No te extravies por el camino. Uy. Está hecho, dibujado. No, esto está dibujado. Esto está dibujado, seguro. Toma el control de Pierre. Pierre, Pierre, Pierre. Juego de puzzles y aventuras adaptado a la exitosa serie de libros para niños Pierre, el detective de laberintos. Español no he visto yo esto aquí. Aquí sería el Teo, eh. Teo, Teo, Teo va a la escuela. Teo va a tomar por culo. Pierre, muy bien. Me parece que son franceses. Por ese nombre. Bueno, votos positivos. 22 de junio que salió. Vamos a darle. Hey, hola, peña. ¿Qué tal? Sicsiquis. O aquí estoy. Recomendable jugar con mando. Eso dicen. Opciones, español, nueva partida. Come on now. Voy a dejar la música del juego en principio, a no ser que vea algo raro. A veces salta el copi. Muy malo. A veces. Laberinto City. Tiene laberintos. That's where Pierre, the expert maze detective lives. Opera City. But beware of appearances. Beware of still waters and crackling fire. Because at this precise moment, his friend Carmen rocks up in trouble. Pierre, Pierre. Somebody stole the stone, Pierre. Pierre, Pierre, Pierre. The main stone. Mr. X is the one behind it. I just came from the museum. He replaced the stone with a letter for you. Dear worthless detective, I now have the stone. The one that turns everything into mazes. Han robado una piedra. El señor... Mr. X. Xibit, no. Deme X. With not a minute to lose, they race to the museum. It's total chaos inside. Pero ya no estará ahí, ¿no? Si la han robado, seguro que ya se ha pirado del museo y está tomada por culo de lejos. Pierre. Pierre. Pierre, no. Pierre. Pierre. A ver, Pierre. Uy. Hostias. Vale, somos... Voy para el lado, pero solo voy para arriba y para abajo. Esto es como un RPG. Pero los gráficos son muy dibujados, sí. Así son los TVOs, ¿no? Los cómics estos. Estamos en el museo. Aquí estaba expuesta la piedra del laberinto, Pierre. Puede que el señor X no ande muy lejos, hombre. Yo creo que ya se ha ido a Italia, por lo menos. Vamos a preguntar a la policía. Anda que le jodan, puta policía de mí. Ay, que me he ido. Pues no está muy harto el micro. Está bien. Hostia, ese parece de Tintín, ¿eh? ¿Te has quedado? Es un poco Tintín. Esto podría ser Tintín. ¿Me muevo para los lados? No, por aquí. Solo voy por el camino rojo. Por la alfombra roja solo. Dame el rato. Daedalus. Has encontrado los guardianes. Que parece de Tintín, pero no. Vaya, nos pillan en más momentos. Estamos hasta arriba. Esto es del caos. Más momentos todos, sí. Yo soy el experto en laberintos. Hostia, entonces buen momento, dice. El director que está ahí saludando a su madre. Que vaya a ver al director, me han dicho. Dios mío, los caballos. Paranoia. Esto dice, busca a Wally. Hala, me he ido por donde no es, creo, ¿eh? ¡Soy una ninja! ¿Qué cojones? ¡Qué ninja, qué ninja! Muy bien. ¿A quién me meto por aquí, tío? Vaya, 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 vaya. O sea, no es... Tienes una dirección ya escrita, digamos, para dónde ir. Menos mal, porque si no, lo curó máximo. El otro está ahí arriba saludando. Míralo, el gordo de traje verde. Es el director al que tenemos que ir a ver. Pues ya vamos bien. ¿Por aquí? No. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Eso lo hace solo. Pues al final llevamos bien por el otro lado, creo, ¿eh? ¡Hola! ¿Pero puedo hablar o algo? Sí. Es bonito. Ya no me he enterado. Muy bien. Bueno, muchos controles de momento no estoy tocando. Para arriba, va. Mira al payaso ahí haciendo equilibrismo. ¿Pero esto qué es? Vaya, vaya, vaya. Vaya pedazo de mundo, tú. Tú estás lleno de gente muy rara. Dios mío, una estatua estornudando. ¿Por qué sale como una mano? ¿Qué he hecho? Saludar. Miro con un espejo, ¿no? Estoy buscando, estoy buscando. Pero no hago... Ahí sale una mano, pero yo no hago nada para coger nada. ¡Oy! ¿Qué he hecho? He gastado algo con el analógico derecho, ¿vale? La estrella esa. ¿Qué cojones? No sé para qué he gastado nada. O me la he cogido, me la he cogido, ¿no? Me la he cogido, ¿no, Tete? Que no entiendo. Oye, ¿para dónde vamos a ver al... ¿Al pavo ese? ¿Qué vuelta tenemos que dar? Aún loco. Tenemos que dar una vuelta... ¿No? Por aquí no es. No puedo dar la vuelta ni por aquí, ni por ahí, ni por allá. Ah, sí. A ver, por la otra escalera. Hostia, pues sí que nos van a hacer desviarnos un poco. ¡Oy, oy, oy! ¡Oy! ¡Siéntate a dos patas! Domesticando a un dinosaurio. Pedazo de museo, paquete. Pero, tío... Vale, ahí sí que le he dado. ¡Eh! Hay una flecha, tío. La flecha. Sigue la flecha lila, ¿no? Hay unas flechas... ¡Uet! 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 Pero, ¿ves? Aquí sale una mano y no hago nada. Con el analógico derecho me muevo igual que con el izquierdo. Esto lo voy a buscar. Los controles... Creo que ya los llevo bien. A ver, ¿por aquí? Ahí estamos. He encontrado al director. Una catástrofe. Tiene poder esa piedra. Está en peligro el mundo. Sí, sí. Podría ser peor. Si no la encontramos, mi carrera está acabada. Menudo sinvergüenza el señor X. Que no se ha ido, dicen. No se ha ido. Se va a quedar aquí, ¿en serio? Ahora tenemos que ir a ver al que está allá arriba. No veas con el laberinto de la gente rara. El señor del antifaz. Ese. ¿Quién es? ¿Es el señor X, tío? ¿Que está aquí trolleando? Por aquí... Dios mío, cada vez hay más gente. Esto parece una estación de metro. Re, mi, fa, sol, la, si, do. What the heck? Catatua. Tengo que llegar a mi boda. Pero me he perdido. Vaya. Anda, yo también. Por cásate conmigo tú, ¿no? Anda. Esto es muy raro. ¿Y cómo subimos? Ey. Señor Pierre. Tengo un correo para usted, en serio. En la página del cuaderno del señor X. Flecha violeta, dice. ¿Cómo? Hasta aquí el día de hoy. No me rayes, ¿no? ¿Esto qué es? Mira el laberinto a los Atari 2600. ¿Cómo se ve ahí, eh? La madre, tío. Que parió al dominio. ¿Pero esto qué es, hombre? A mí dame las flechas que se vean aquí. Y hay un mapa anterior que no tengo. Ey, ey. Ey, ey. Ey. Ey, ey. Probando. Ey, ey. Ahí hay una estrella a la izquierda que me ha gustado. Eso, el pelotazo que da. Pero que he vuelto a doy ahora, tío. Pues de esto va el juego. De encontrar el camino a los que tenemos que ir viendo. Para hablar con ellos. Ah, por aquí no me he metido antes. Dios mío, rayos y truenos. La flecha. La flecha te dice que es para abajo. Para la derecha. Esta flecha en diagonal, pues será para abajo. Ey, 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 ey. Ey. Mira esta canción. La historia del señor X. Esta gallina de oro. Aquí la gente está muy loca. Mira, mira. El dinosaurio me ha dado algo. Bueno, el esqueleto. Hostias. ¿Qué coño? Pues no lo entiendo. Pero yo sigo el camino. Otro mapa. El último mapa. Ey, va el elefante. A que me da un pisotón y me revienta la cara. Nada, por aquí, por aquí. Me hace falta una flechita ya, eh. Venga, hemos subido, eh. Vamos bien. Un baúl. Oh, un elefante. Ahora, un peluche así para mi gato molaría, eh. Que es el tío de... Le gustan los peluches, pero no todos. El cuarto baúl. Hay tres más. Flecha. Ahí hay otro baúl. Joder. Cuidado. Buscando a Wally. Eh, eh. ¿Qué cojones? Vale, muy bien. Mira, ya tenemos aquí al antifaz. Ajajaja. Has tardado mucho. ¿Tienes miedo? ¿Qué te pasa? ¿Este es el señor X? Pierre y Carmen confirman Mr. X. La esponja está en la alcance, pero el rat tiene un tricón en su cueva. En su señal, una horda de monstruos hurla sobre las paredes. Es súper lindos, pero maravilloso y sin control. Oh, qué rastro. Qué rostro. ¿Qué rostro. Usando el caos como una distracción, él escapa en el último minuto. Y se pierde en los suburbios de la ciudad. O sea que ya se acabó el museo. Ahora a la ciudad. Me parece muy mal, porque dentro del museo había cajas y de todo ahí que nos hemos dejado. Hola. Había de todo ahí. ¡Hala! No me he dado cuenta que estoy todo garbo hoy. Mira, estoy todo garbo. No me he puesto ni gorra, tío. De la calor que hace. ¿Qué? Se me ha olvidado. Da igual. Si he pesado con gorra. Da igual. Si no lo digo, tampoco os dais cuenta. ¿Ha visto pasar alguien sospechoso? Bueno, gente. Que se me ha olvidado la gorra. Adiós. En serio, yo se he pesado con gorra. Esto es muy raro. Buah. Pues venga, nuevo escenario y nuevos objetivos a los que ir a visitar. Ese se parece a Tintín también, ¿eh? ¿Por qué todos los que son como seguridad o policía se parecen a los de Tintín? ¿Tintín era francés? ¿Será por eso? ¿También? La música está guay, ¿no? Flechita para abajo. Esas flechitas son la base. Pero yo me voy para otro lado, ¿vale? Porque viene. Le ve un toque a Tintín. No sé por qué, pero le ve un toque a Tintín. ¿Por qué creéis que le ve un toque a Tintín? ¡Ey! ¡Ey! ¿Eh? ¡Oh! Pedazo de flecha, Juan. Vale, gracias. Pero es que por ahí hay cajas y cosas. No en todas las esquinas, pero es como un puto laberinto, pero con cosas dibujadas a mano. ¡Eh, eh, eh, eh! Que me atropellan. ¡Ole, ole, ole! Hay que mirar... ¿Esto qué pasa? Abro la puerta, pero no hay nada dentro. Hay que mirar si hay algún camino hacia... Una tabla de surf, me la llevo. Algún camino hacia un baúl o mapa o algo. De momento nada. Mira ese que está pescando, chaval. ¿En serio? ¿Qué coño pescas te nota? No vea, eh, por la cornisa, como si nada, abrimos las ventanas. No hay nada. ¡Hola! Estoy buscando mi casa. ¿En serio? ¡Guau! No vea, ahora bajamos por aquí. Una escalera por una cornisa, eso sí que es raro, ¿no? ¿Quién va a poner una escalera para subir a una cornisa? ¡Oye, mira dónde había algo! Esa estrella, nen. ¿Cómo vamos ahí? ¡Oh! Se me ha japado el camino, eh. Era dando la vuelta, ¿ves? Hay que deslizarse por... Hay que dar la vuelta por alguna esquina. Pero bueno, aquí tenemos a los que tenemos que ver. Para la historia. Ah, no son policías, dice. Es un disfraz. A madre que os trajo. Claro, claro. ¿En serio? Lo he visto. ¿Anda está? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué lejos nos vamos! ¡Ah, pero ese es otro! ¡Ja! No me jodas. Y cabezón. ¡Hala, tío! ¡Hasta arriba ahora! ¿Cómo se pone esta cosa? ¡Hola! ¿Una pizza, por favor? ¿En serio? Claro, aquí estamos en pleno carnaval aquí ahora, ¿sabe? Me voy para donde no me llaman, macho. Ya me podría encontrar algo. ¡Oh! Mira, me he encontrado algo. No sé para qué cojones es esto. Una cartita coleccionable, llámalo o algo. A ver, un poquito más. ¡Halo! Ese tiene un arma, colega. ¿Es un atracador de mentira o es de verdad? Joder, qué vueltas. Ah, what the fucker, tete. Ah, what the fucker, tete. Vamos a ver esto, ¿qué es? Este, cojones de una X. Da igual. Me dejo algo fijo, pero vamos bien, ¿eh? Vamos bien. No, vean, ¿eh? Pero qué manifestación es esta. Carnaval, 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 carnaval. Qué oso, ¿no? Cacofonía. Es una cacofonía. ¡Adiós! Solo sale humo. Ahí están fumando algo. No, 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 no. No, 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 no. Quita, que yo no canto. Que me... Esto no, yo no canto esto. ¿Qué dices? Quita, hombre. Hey, hola, ¿qué tal? No, gracias. Disfraz de venderos de globos. Vale, estamos ya llegando, tío. Paso de la gente, ¿no? O... Hey. What, por aquí no hay... ¿Por dónde era, loco? ¿Eh? Ah, eso era. Hey. Para abajo era. Dios mío, qué escándalo. Soy antisocial, dejadme que me pire de aquí. No. Por arriba. Hey. Hey, hey, es que toda la gente... ¿Qué pasa? Le están diciendo que no sonría, ¿sabes? Como una señora ahí. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? Hey, y la flecha. Pero si no puedo pasar. Ahí va la hostia. Vale, aquí se ha abierto camino. Hey. Oh, uh, uh. Sí, sí, fiesta loca. A ver. Sonríe, pero si por ahí decían que no se puede. Por aquí hay algo, no hay... Ah. Ah, no, no hay nada. Había una estrella por ahí, pero ya... No la hemos dejado. No la hemos dejado. Hey, hemos llegado. Al cabezón. No, no, ese señor X. Vaya. Es violeta. Es violeta. Ah, dear. Bueno, eso no está tan lejos. Ese tampoco va a ser. Es de los elefantes. A ver, pero qué. Bueno. Esto es continuo. Hasta el infinito es por arriba. Seguro que por debajo había algo. Pero voy a saco. Oye, que aquí hay algo para mí. Aquí sí que... Esta sí que la cogemos. Esta sí que la cogemos. Dame estrella. No sé para qué es esto, pero me la quedo. Si por cada zona hay tres, vamos mal. Sigo por aquí. Yep. Vamos a abrir la ventana. Hola, un tigre ahí dentro, tío. Hola, tigres. Déjame pasar, cabrón. Madre de la... Miau. Guau. Guau, miau, miau, guau. Guau, guau. Has perdido. ¿Qué? ¿Por qué no se va a ese de ahí? Pues ya me ha atascado. Tira, 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 tira. Por aquí nada. Seguimos, seguimos. Vaya pedazo de carnaval. Vamos, ni en Brasil. He encontrado al... Que no es señor X. Tampoco. De Piaj. El famoso detective de laberintos. Esto estaba en cómic, esto, tío. Interesante. Buscar a Wally, que eso no. Y el Teo. Teo va a la escuela. El sol sí que era español, eh. El buscar a Wally era español. Son dudas que me vienen a la cabeza. Cerca del tío vivo. Pero es peor que yo. No lo vean, eh. Ese sí que es, ¿no? Ese se parece más... Dios mío, lo otro con la cabeza de lado. Vale, me voy. ¿Para dónde me voy? Para, 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 para. Que guay, guay, caray, que... ¿Más para adelante? No. Buah, ya me he perdido. Ay, que hay. Nada. Unas flechitas, por favor. A ver, voy a buscar. Espera. Estoy mirando... No. Mis botones no hacen nada. Ah, sí que hacen. Hay un botón que te dice dónde. Ah, no. No, no, no. Es que he hablado con él y me está indicando dónde está el colega. Por aquí abajo nada. ¿Por dónde me meto, chaval? Uf, qué vuelta, ¿no? Tete por aquí arriba. Por ahí hay sandías y cosas, pero paso. Una flecha. Vamos bien, que... Oh, qué original. Unas flores. Vámonos, para abajo. Ahí va. Ola, el toro de lo parió. Mira, este con la cabeza torcida, Pepe. ¿Qué es? No me hace ni gracia eso. Ahí estamos. Que te pillo. Ven aquí, ladrón. Wow. Swift as a tiger, Mr. X bounds onto the rooftops. Sí, claro. Oh, the cat. He planned it all. Mua-ha. Sometimes my intelligence surprises even me. And he escapes into the skies. Pierre, look. Up there. Ah, ah, ah. Hi, you lost down there. Hi, ants. Hi, slugs. All is not lost, says Carmen. I have a friend who builds flying machines. Her name is Coco. Carmen. She travels all over the world, but her HQ is here. Somewhere in the city center. We must be able to find it. Claro que sí. Vamos a buscar a la amiga Coco. Le veo un aire a Tintín, tío. Pero está clarísimo. Pues por ahí, por el centro de la ciudad, ¿cómo? Juan Diego, el perro se llama... ¿Qué? ¿Cómo se va a llamar Juan Diego el perro? ¿Estás loco o qué? Vale, peña. Vaya. El perro Juan Diego. Es un San Bernardo, no un Juan Diego. Ahora vamos a buscar perros. Porque los perros... Saben dónde está la amiga Coco. ¿En serio? Bueno. Lo vamos a dejar... Está bastante guapo, la verdad. Todo dibujado muy bien. Las flechitas que te dan pistas de por dónde hay que ir. Y... Me he quedado... Me he quedado tocar vos, eh. De jugar a esto. Hasta aquí el día de hoy. Darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista a... Comentar lo que sea allá abajo y compartirlo hasta el infinito. Compartirlo por el mundo. Tengo un globo terráqueo en la cabeza. 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 Gracias.